Y como lo prometido es deuda, el pasado martes realizamos nuestro sorteo tan esperado, tan promocionado en nuestro fanpage de Latidos Andinos TV y que concitó la atención de nuestro público seguidor, ese público que siempre está fiel a la programación de Latidos Andinos TV. El martes realizamos este bonito sorteo gracias a Zapatías iCats. iCats, acompaña a tu caminar y una de las afortunadas fue nuestra amiga Leslie Llanos. Hoy la tenemos aquí con nosotros en el set musical de Latidos Andinos. ¡El aplauso para Leslie! ¡Bravo! ¡Que se escuche fuertemente, Leslie linda! Un placer para mí conocerte y hacerte entrega de este bonito premio. Leslie, ¿desde dónde vienes? Dime. Desde Ancón. ¡Desde Ancón! ¡Wow! Dios mío, ¿cuánto tiempo te ha tomado llegar hasta aquí? Una hora y media. Una hora y media, pero vale la pena. Mira el premiazo que te vas a llevar, Leslie. Muchas gracias. Las zapatillas están muy lindas. Ajá. En el color y el diseño que hemos promocionado en nuestro fanpage Latidos Andinos TV, ¿qué talla eres? 38. 38. Ahí, esta producción ya se agenció para conseguir la talla 38 de nuestra amiga Leslie y la vas a poder lucir así con tu buzo, ropa esport, ropa casual. Están hermosas las zapatillas. Yo también quiero así, en fucsia con plomito, por favor. ¿Qué te parece, Leslie? Sí, están muy preciosas. Me han gustado mucho. Muchas gracias. ¿A cuántas amigas, a cuántas personas has etiquetado para participar del concurso? Etiqueté a mis primas, a mis amigas. También participaron, pero no tuvieron mucha suerte. No tuvieron mucha suerte, pero que no se me apenen porque estamos aperturando un nuevo sorteo en la fanpage de Latidos Andinos TV. En esta semana, en esta oportunidad, Cocinas Fadix se hace presente con un súper regalazo. Una cocina de cuatro hornillas que usted ya puede visitar la página de Latidos Andinos TV. Lee la foto, lee la publicidad, lee el flyer, nos regala un like en la página y automáticamente lo comparte con las amistades, con la familia, con todos los amantes de nuestra música andina. Y cruzamos los deditos, pues, para que tengan mucha suerte y se lleven también la cocinita. Gracias a Fadix. Prestigio, ¿qué motiva? Hay que seguir participando. Invito a toda la gente, Leslie. Sí, amigos y amigas, los invito a seguir participando, que de verdad no creía, pero sí, ahora sí, como tengo mi premio, ya ahora sí, puedo decir que sigan participando. Claro que sí, lo que Latidos Andinos promete, se cumple, por supuesto. Ahora sí, Leslie, aquí está tu premio, mi amor lindo, te hacemos entrega de tus zapatillas, hay cats, porque zapatillas, hay cats. Acompaña. Acompaña tu caminar. Ay, está muchísimas gracias y sigan, sigan participando. Mucha suerte.